El Barça tiene una final mañana en Mestalla y así lo ha dicho él mismo en la rueda de prensa prepartido en la cual ha sido muy tensa, muy tensa e intensa y un Xavi que realmente ha estado atizando a toda pregunta donde iban por el lado de la inestabilidad del FC Barcelona ha respondido que no entiende tanta desunión culé. Vamos a reaccionar a esa rueda de prensa porque merece mucho la pena, no os preocupéis porque la gente que no entienda catalán intentará resumiros después de esas declaraciones pero hay que escucharlas en audio para que entendamos incluso el tono y las gesticulaciones que hace Xavi Hernández respondiendo a cada pregunta como que se ha sentido atacado en todo momento y así se ha defendido el entrenador del Barça. Lo dicho, hace entender Xavi Hernández que el partido de mañana en Mestalla es una final. Sí, para nosotros es una final porque tenemos necesidad de puntos. Creo que el problema principal de todo plegat es que en la Lliga no estemos como no hauríamos de estar. La derrota con el Madrid y la derrota del Girona creo que es el que nos ha pasado y nos está afectando. Realmente fue a raíz del partido del Real Madrid que el Barça se vino abajo. La derrota frente al Real Madrid, a partir de ahí el Barça que jugó bastante bien ese clásico, se fue a pique. Por cierto, estoy poniendo la reproducción en 1,5 de velocidad para que no se haga tan largo el vídeo. Si os resulta demasiado rápido, decidmelo y a la próxima lo ponemos un poco más lento, ¿vale? Para nosotros es importantísimo. Tenemos davant un rival muy complicado, muy duro, con mucha energía, gente jove. Creo que el Pipo Baraja está haciendo una feina extraordinaria. Ya va agafar el equipo el año pasado, el va salvar y este año han dado un paso en adelante, aunque últimamente creo que aportan un punto de 12 y han bajado un poco el nivel, pero a més talla siempre apreta la gente. Tenemos un rival difícil, muy complicado y es una final. Nosotros lo afrontemos de esta manera. Cabe recordar que el Valencia no ha ganado en sus últimos cuatro partidos, acumulando tres derrotas en los últimos cinco. El Valencia ahora mismo no está muy bien. Ni en Mestalla ni fuera de Mestalla. Pero bueno. Luego, claro, ya empezaron las preguntas y había pensado en algún momento, pues, decir hasta aquí, ¿no? Y marcharse, hace... Y entiende, Xavi. Y le hace entender a todo el mundo que Xavi va a estar hasta el final con el Barça y que no los va a dejar tirados. Y luego ya empezó con el tema, ¿eh? De que hay gente, hay culés que se bajan del barco. No, yo diría... Es que nos va a pasar el año pasado. Es repetece el mateix patrón que la temporada passada. La temporada passada, el mes d'octubre, ho volíem enviar tot a Norris. I al final va ser una molt bona temporada, dèiem de notable. Per tant, ens hem de... L'últim que ha succeït en el club és que anàvem molt malament a principi de temporada i va acabar la temporada molt bé. Doncs per què no hem de pensar en això? Si és l'últim que ha succeït. Això és el que m'estranya a mi. Si ha succeït fa un any. Fa cinc mesos estàvem en una rua celebrant els dos títols de la temporada. Per això et dic que la primera curva d'aquesta temporada torna a passar-ho de l'any passat. Això és el que em sorprèn. Que els barcelonistes ens haurien d'unir més que mai. Albert. Hola, Xavi. Josep Capel de Radio Nacional. Bon dia, Xavi. Bon dia. Hace un moment parlaves de que a la primera curva había gente que ya se iba afuera. Has hablado por eso antes, que te sientes apoyado por parte del presidente, por parte de tu staff, por parte de la plantilla. ¿A quién te refieres? ¿A la afición en concreto? No, a la afición. Si me corean cada partido, la afición. La afición corea mi nombre cada partido. ¿Quién crees tú que es el que se baja la primera curva? La gente, el entorno, el entorno. Si es clarísimo. ¿La gente, el entorno? El entorno. Tenemos que ser más positivos. Por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça. Pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Toca apoyarle. O sea, lo que pretende Xavi es que, bueno, que si hay rachas donde el Barça lo está haciendo mal, porque realmente lo está haciendo mal, él pretende que el culé, en vez de, pues, bueno, pues, manifestarlo, oye, ponerlo a pilas, tal, lo que sea, y criticar el juego o criticar la gestión de Xavi en ese momento, pues en plan, más apoyar, en plan, ¡ah, no pasa nada! ¡Vamos arriba, chicos! Eso es lo que pretende Xavi Hernández, ¿eh? El equipo toca apoyar a estos jugadores. Estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa. Creo que merecen un respeto. Merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen, pues lo habremos intentado. Pero no a la primera curva. Víctor, buena tarde, Xavi. Y si no pasa, y si no logran los títulos, bueno, lo habrán intentado. Eso no es pensar como un club grande, la verdad, en mi opinión personal. Cariño en algún momento, que intuye parte de la afición. Gracias. No, no, de la afición en absoluto. Por la calle la gente, pues me hace otra vez como el año pasado, ¿no? Que se lo contestaba a un compañero tuyo. Me hacen así, dale, y con el dedo. La afición está con el equipo. Esto no es el problema. El problema no es este. La afición está de 10. Confía en el equipo, sabe que vamos a darlo todo, que el equipo corre y trabaja, pero esto va de 10. Entonces, ¿de quién se queja de que se bajan del barco? Supongo que de los medios de comunicación. Pero que yo sepa también, el culé, aficionado culé, también está un poco hasta los huevos de lo que está viendo. Algunos, por lo que yo he visto, ¿eh? Porque yo veo también muchos comentarios de culés, que me comentan en mis vídeos. Veo también, pues bueno, Twitter, que por cierto, he dejado Twitter. Me he ido a otra plataforma que luego os comentaré al final del vídeo, por si me queréis seguir por allí. Y también incluso youtubers, que también son muy del Barça, pues también, oye, criticando un poco lo que están viendo. Entonces. Hacerlo cada semana. Ahora estamos en un pequeño bache de dos resultados, que uno, no afecta en absoluto. Además, que hicimos pruebas con gente joven, gente con menos minutos, porque ya estábamos clasificados. La que pesa es la del Girona y la del Madrid, y esto hay que recuperarlo. Y hay tiempo para recuperarlo. O sea, contra el Amberes, que tú hagas un... Bueno, que tú pierdas contra el peor equipo de la Champions, pese a que tú estés probando y testeando, pues, jugadores y tal, que evidentemente jugó Lewandowski de titular. Que si no te importara ese partido, no hubieses intentado ganar el partido metiendo a Gundogan, metiendo a Pedri, metiendo a Cancelo, metiendo, pues, a titularadísimos para intentar ganar el partido frente al Amberes. Hubieses seguido con el Héctor Ford, hubieses seguido, pues, incluso con, bueno, con los demás que habías puesto del inicio, e incluso hubieses puesto, pues, bueno, a los chavales, a todos los chavales que no tienen oportunidad o que quieren tener esa primera oportunidad con el Barça. Pero realmente yo creo que Xavi intentó reaccionar metiendo a titulares. Valde también, que jugó y tal, en fin, no sé. No hay problema. Aquí responde si se está siendo injusto con él, si se está siendo injusto con Xavi Hernández. Yo te quería preguntar si crees que se ha sido injusto contigo. Gracias. Pues no lo sé, esto ya los adjetivos lo ponéis vosotros. Yo pienso que se está contando una irrealidad, o sea, se está, ya lo dije en la rueda de prensa en Bélgica, que se estaba generando una tensión que no era necesaria primero y que tampoco no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos. Esa es la realidad. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que en teoría Xavi nos ha vendido mucho de que la imagen, ¿no? Lo que viene siendo el juego, lo que viene siendo tal, que es muy importante. O sea, es tan importante como incluso más que la propia victoria. Ya la estamos viendo a un Xavi más resultadista que nunca. En plan, la mala imagen, el mal fútbol, sacando los resultados, pues como lo están sacando. Y que, bueno, oye, es que la gente no entiende esto. Joder. Es lo que tú nos has metido durante tu estancia en el Barça, que lo principal es la buena imagen del club a nivel de juego, a nivel de, bueno, pues de recuperar ese cruifismo y tal, ¿no? Bueno. Con esto del entorno, gracias. No, no, ninguna obsesión, pero es la realidad. La realidad por lo que me llegan. Me llegan otra vez mensajes de, como si fueran funeral todo. Ah, yo intento leer poco, me intento abstraer de todo, o de casi todo, pero me mandan mensajes como si me hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó a la última rueda de prensa. Por ello. Sí, sí. Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. Con necesidad de puntos, sí. La Copa intacta. La Supercopa intacta. Bueno, vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable. Y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? Lo mismo que el año pasado. Pasarlo mal, estar en depresión. ¿Para qué esto? Esa es mi pregunta. Está todo un juego. Esto es todo muy emocional. Es decir, el Día Atlético éramos una maravilla de equipo, un 10. Y esta semana somos un 0. Pero es que no es esto. Si no es esto el fútbol. El fútbol va de seguir, de competir, de seguir trabajando y de seguir intentándolo. Este es el deporte. Pero en la primera curva no nos vamos a ir. Para abajo. David. A ojo porque si pierde igual se cargan a Xavi. No sé cómo te quedas. Pero si hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que sí. Y yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver. No sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. No, no, que te lo digo. No, no, que te lo diga a ti. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Estabilidad. Por eso yo creo que necesitamos esta estabilidad. Nada más. Nada más. Se ha demostrado el año pasado. Somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un superesfuerzo el año pasado para ganar dos títulos. El club ha hecho un superesfuerzo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Esto no va a arrancar. No va a ser todo perfecto ni un camino de rosas. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco nos volvamos locos. Esto es lo que digo yo. Estabilidad. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo. Que tengo que hablar yo de entrenador y es para mí. Pero si estuviera a ser así de entrenador, lo mismo. Estabilidad necesita el club y más en la era post-Messi. En una situación económica complicadísima. Necesitamos estabilidad. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. La verdad que me he quedado un poco flipando de esto último. Si se empata o se pide contra Valencia no pasa nada. A seguir confiando. Bueno, la verdad que he disfrutado. He disfrutado de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Dejadme en la caja de los comentarios cuál es vuestra opinión. Para mí, pues bueno. No sé. Es que yo... Es la condena. Es la condena de dirigir o ser o jugar en un Barça, en un Real Madrid, en un equipo grande. Que se exige siempre y cada día. Yo, por ejemplo, no me veo en la tesitura de que si esto le pasa al Real Madrid, el madridista diría. O sea, no preocuparse que venimos de donde venimos. Que la temporada pasada no ganamos nada. Hay que seguir escalando. Hay que seguir luchando. Y si no perdemos, bueno, ya lo intentaremos de nuevo. En el Real Madrid es eso. En el Real Madrid, por ejemplo, cuando ganamos una Champions queremos la siguiente. Y si no la ganamos nos enfadamos. No, porque no. Es que ya ganamos la anterior. Ya no pasa nada si no la ganamos. Aunque nos meta a cuatro un City o que nos meta a cuatro, yo qué sé, un Porto. El madridista se va a enfadar si, aunque haya ganado un triplete la temporada pasada, si luego queda en blanco la temporada posterior, nos vamos a enfadar y mucho. Y vamos a pedir que rueden cabezas. Porque es la condena de ser de este club, de dirigir este club como entrenador o jugar en ese club como jugador, ¿no? Que siempre se exige ganar. Que no hay periodos de transición. Que no hay reconstrucciones. Que no hay esas cosas. El Real Madrid estuvo con una racha muy infernal en Champions League. No pasando de octavos durante muchos años. Y era erre que erre, erre que erre. ¿Qué os creéis? Que cuando el Real Madrid empezó a ganar, por yo qué sé, su primera Champions, no queríamos la siguiente. Y si no la ganábamos nos tirábamos de los peros. Claro. Al final es la exigencia. Madre vista, ¿no? Y esto de, no, si perdemos no pasa nada. Esto iramos poco a poco. Lo habremos intentado. Son declaraciones que no... Mi opinión personal, ¿vale? Mi opinión personal no encajan en un entrenador como el Barça. En un entrenador del Barça no encajan para mí, en mi opinión. Que bueno, que esto es mi opinión personal. Es muy subjetivo todo esto. Ya sé, no sé, tú no eres culé, no puedes opinar. Bueno, yo puedo opinar lo que me sale de los huevos. Y yo pienso que si esto lo dijera al entrenador del Real Madrid, como muchas veces he hecho con declaraciones de Carlos Ancelotti, que he acabado hasta los huevos, esto lo dice Ancelotti y yo le pido que se marche mañana. A mí me dice Ancelotti que si perdemos este fin de semana no pasa nada. Que si nos eliminamos de Champions no pasa nada porque ya ganamos la anterior. Que venimos de ganar no sé cuántas Champions. Y que en esta, pues si no ganamos no pasa nada. Yo le pido a Ancelotti que se pire mañana mismo. A día de hoy ya lo estoy pidiendo. Pese a que el Real Madrid pueda ganar todos los títulos, a día de hoy yo estoy pensando que hay que hacer un cambio en el entrenador. Que me encantaría ver esa transición con Xavi Alonso. Así es como yo pienso como madrista, ¿no? Dejadme acá en los comentarios cómo es vuestro pensamiento, cómo es vuestra opinión, ¿vale? Os veo a todos y nos vemos en más JKC News. ¡Chao!